y al cristiano Henry Kronfler. A los compañeros asambleístas, a la prensa y a la ciudadanía que nos escuchan. Quisiera solamente intervenir para poder complementar algunas ideas que creo que son importantes definirlas para darle mayor claridad a este proyecto de ley reformatoria a la ley de compañías. Y básicamente aquí hemos hablado de las decisiones múltiples que se tienen que hacer y que están correctamente planteadas. Hemos hablado de otras formas de reorganización, como el tema de las operaciones combinadas o las fusiones transfronterizas. Entiéndase, transfronteriza todo lo que está fuera del Ecuador. Y hemos hablado de un punto muy importante que es la disolución. Y se ha aclarado que una vez que haya una resolución de disolución por parte de la superintendencia de compañías, una empresa no debería pagar impuesto a la renta, no debería pagar anticipo el impuesto a la renta, no debería pagar las patentes municipales y solo debería pagar el impuesto a la renta que genere el proceso de liquidación una vez que esté disuelta la compañía. Y en caso de que esa compañía esté disuelta y no se liquida porque se decide reabrirla, volverla a poner en operación tendrá que pagar proporcionalmente los impuestos y los haberes que dejó de pagar en el lapso establecido dentro de la disolución. Hasta ahí todo está maravilloso. Pero quiero hacer, y para dejar claridad en esto, quiero ser muy preciso, que una cosa es una notificación de disolución, otra cosa es una disolución, otra cosa es una liquidación y otra cosa es una cancelación de una compañía. Y aquí estamos trabajando desde el punto de la disolución en adelante. ¿Y qué pasa desde el punto en que se notifica, ya sea a través de una asamblea general de accionistas o de una reunión que tenga el carácter obligatorio entre los accionistas de una empresa, desde el momento que decide esa empresa llegar a una disolución hasta el momento que se notifica la superintendencia de compañías y que a su vez la superintendencia de compañías genera una resolución de disolución? Y ahí es donde yo tengo un problema con los tiempos. Y digo que tengo un problema con los tiempos porque la experiencia en la práctica, cuando he querido disolver una compañía, desde el momento que se notifica la superintendencia de compañías a través de un acta que genera, digamos, Estado dentro de una empresa, como puede ser una resolución de la Junta General de Accionistas, en donde se determine la disolución, hasta que se llega a la notificación de disolución por parte de la superintendencia de compañías, los plazos prácticamente no existen. Es decir, se puede mantener esto abierto sin que se cumpla esa resolución de disolución porque lo que se hace es que se pide y se pide y se pide información y nunca se llega al acta de disolución. De ahí que yo propongo al Pleno de la Asamblea Nacional que pongamos un plazo establecido desde la notificación de la disolución hasta que se haga esa resolución de disolución en la superintendencia de compañías porque de lo contrario ese plazo conlleva también a gastos que muchas veces son mucho más grandes por lo que no tiene un plazo establecido para cumplirse, que es llevar contabilidad y seguir cumpliendo con obligaciones. Yo creo que es importante establecer dentro de esta ley un artículo que determine un plazo entre lo que se notifica la superintendencia de compañías y se genera esa resolución de disolución que bien es cierto puede tener algunas restricciones de por medio como que no se envía información completa o lo que fuere pero que tiene que estar notificado de alguna manera en un plazo determinado ya sea esta aceptación o el cumplimiento de más información para poder dar esa disolución por parte de la superintendencia. Me parece que eso es fundamental porque veo abierta ahí la puerta y muchas veces llegar a lo que hoy estamos tomando como el principio de nuestra ley es sumamente complicado. Llegar a ese principio toma mucho tiempo y cuesta mucho dinero. Hasta ahí mis observaciones, señor presidente y colegas asambleístas. Muchas gracias. La intervención...